En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buen lunes, bienvenido. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a todos al bloque deportivo. Otro fin de semana de alegría para los compadres. Ganó Alianza y Universitario y Deportes. A continuación vamos a contar lo que pasó con ambos cuadros que están peleando por la fase 1 de la Liga 2023. El fin de semana, Alianza, el sábado en la noche con 30 mil espectadores en Matute. Venció sin problemas, acantolado 3 a 0, golazo de Zabac. Es cierto que está en posición adelantada, sin embargo no hay que quitarle el merito al acrobaje en el área porque es uno de los goles candidatos a ser el mejor del año. Y luego la oleada la selló el señor Hernán Barcos que entró en el segundo tiempo. Y así Alianza continuó en el primer lugar y obligaba a Universitario a ganar sí o sí. En el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador salió un buen partido. Con sufrimiento y momentos complicados la U le ganó 2 a 1 a Deportivo Municipal. Abrió el marcador, el equipo dirigió por comiso. Sin embargo la U después del 1 a 0 en contra dominó, generó, empató y en el segundo tiempo se llevó la victoria. Dos puntos separan a los blanqueazules de los cremas. Pero esta semana Manuel se viene a la actividad internacional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Alianza enfrenta a Libertad en Asunción, un equipo que hace unos días dio un golpe fuerte. Le ganó Atlético Mineiro en Brasil y ahora quiere asegurar los tres puntos en casa para ser el líder de su grupo. Mientras tanto los universitarios por la Sudamericana de local en el Monumental, seguramente 50.000 personas en las tribunas frente a Goyaz. Y no hay que olvidarnos que Cristal también tiene actividad, jugará ante River Plate en Argentina. Y ya saben, desde las 2 de la tarde les contamos todos los detalles de esta jornada. Y por supuesto la Champions que continúa martes y miércoles, siempre por exitosa Manuel.